Yo no quiero vivir sin tu gracia, yo siento que muero Yo no sé vivir sin tu amor, sin ti, necesito de ti No me importa que diga la gente que yo estoy perdido Si estar cerca de ti me hace ser más feliz, no sé ni quiero vivir sin ti Y dicen que estoy loco, que perdí poco a poco el tiempo tras de nada Que no me importa nada, que siempre voy contigo y que a todos les digo Que la vida es más hermosa cuando estás Y dicen que estoy loco, 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 bien loco Que mi vida he gastado por estar a tu lado Que estoy muy diferente porque a toda la gente les quiero hablar de ti Es que solo contigo yo siento que nada me falta Que no quiero perder ni un segundo fuera de tu gracia Y dicen que estoy loco, que perdí poco a poco el tiempo tras de nada Que no me importa nada, que siempre voy contigo y que a todos les digo Que la vida es más hermosa cuando estás Y dicen que estoy loco, 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 bien loco Que mi vida he gastado por estar a tu lado Que estoy muy diferente porque a toda la gente les quiero hablar de ti Y dicen que estoy muy diferente porque a toda la gente les quiero hablar de ti Y dicen que estoy loco, 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 bien loco Que no me importa nada, que siempre voy contigo y que a todos les digo Que la vida es más hermosa cuando estás Y dicen que estoy loco, 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 bien loco Que mi vida he gastado por estar a tu lado Que estoy muy diferente porque a toda la gente les quiero hablar de ti Es que solo contigo yo siento que nada me falta Que no quiero perder ni un segundo fuera de tu gracia Y dicen que estoy loco, que perdí poco a poco El tiempo tras de nada, que no me importa nada Que siempre voy contigo y que a todos les digo Que la vida es más hermosa cuando estás Y dicen que estoy loco, 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 bien loco Que mi vida he gastado por estar a tu lado Que estoy muy diferente porque a toda la gente les quiero hablar de ti Y dicen que estoy muy diferente porque a toda la gente les quiero hablar de ti